¿Listos? ¡Suelo! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Leo Rip! ¡Rip! ¡Bell Valker! ¡Dip it loud! ¡Cheeeet! ¡Dispo! ¡Wow! ¡Me falles golpea! ¡Vaya falles! ¡Pero parece que el Vivos no le afecta! ¿Esto es lo que puedes ofrecer? ¡Esto es solo la versión del telón! ¡Tesoro de un nuevo acto! ¿Eh? ¡Tesoro, Bell Valker! ¡Ataca! ¡Esperen, esperen, esperen! ¡Que el Vivos está empujando hacia los más altos! ¡Eso no es bueno! ¡Oh no! ¡Eso no está más bueno! ¡Miren eso! ¡Que el Vivos ha comenzado a correr! ¡Eso debe terminar con esto! ¡Ahora Carpachos! ¡Ahora Carpachos! ¡Magín! ¡Jaau! ¡Jane Flash! ¡Max! KP WARFARE! ¡Ese es el momento! ¡Divine Ghost Get! ¡Suscríbete!